desde las montañas más altas del páramo andino ruana films presenta las aventuras del juvenal hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a hacer un vídeo diferente bueno acabo de llegar de las mudando a las vacas y me encontré abajo con mi abuelito y me pregunta por dónde queda el restaurante de tu mami las huenchas y bueno ellos aún no conoce también casi nosotros nunca le hemos llevado y ellos como ya están viejitos no creo que lleguen así por cuenta propia así que yo les voy a llevar a que conozcan y que coma así que ahorita voy a voy a cambiarme porque recién vengo de las vacas y voy a llevarles a mis abuelitos así que acompañe bueno amigos ya estoy cambiado solo en camiseta pero ya estoy listo para ir a las guanchas y ahora esperemos que mis abuelitos también quieran irse porque así no les avisamos y vamos a llevarlos así de la nada ojalá que si quieran irse vamos pues a llevarles bueno amigos ya estoy aquí en la casa de mis abuelitos no sé ahí está sumando mi abuelita ojalá quiere ir a pasear un ratito por el local de mi mami vamos a preguntar si quiere quiere ir mamita si quiere ir a salcedo al restaurante de mi mami vamos pues vamos pues a ir para que para que vienen a llevar por eso para ir allá si quiere ir ya estamos pues ya para ir bueno ya han estado cambiaditos dice ya estamos cambiaditos bueno vamos para aquí estamos con mi abuelito usted si quiere ir al restaurante de mi mami bueno amigos ya estoy aquí en las guanchas de mi mami mi abuelita y mi abuelita y mi abuelito vamos a ir a comer aquí en las guanchas como nunca han venido acá también nunca les hemos traído para que conozcan el local ahora que ya conocen que tal está ahora vamos a entrar para que vean la decoración vamos bueno ya estábamos acá adentro ahora sí vamos a ver que no más hay que tal que tal está lo que está bonito sí está bonita así como tal así ahí está la mamá agarrada la mamá cochera está muy buenos días bienvenidos a las guanchas les ofrecemos el día de hoy los platitos que tenemos aquí en la carta tenemos seco de gallina, pano de gallina, rocina de juvenal, habas con queso disponemos fui bróster, fui asado, fritada, agua rojo, arroz con leche y lo que disponemos de caña extra y las bebidas que le podemos servir un momentito le tomo suerte, le dejo su lección, permiso si entendieron lo que dijo si entendieron mamita quiere el seco de borrego para mi abuelita va a comer el seco de chivo bueno ella le dice seco de borrego pero es casi lo mismo la misma claro la misma ¿viste papito? ¿qué quiere? la misma lo mismo dice mi abuelita también y yo voy a comer cuyo bróster por favor sírvanse, esta es cortesía de la casa, permiso a ver, queremos dos secos de chivo, un cuyo bróster y una jela de chicho lo mismo ¿qué tal están las chichas? bueno está para mi capricho, está linda para usted papito es la frasquita de chivo para mi abuelita permítame por favor tomo las chichas ahí sí prueben ahí ya no avanzamos a comer ya también ya no avanzo mis abuelitos también creo que ya no avanzan están ahí dejando pero preguntemos a ver qué tal les pareció el seco de chivo papito ¿qué tal estaba el seco de chivo? a usted mamita ¿el sabor? ¿qué tal te haces? bien, está yo estoy estudiando ahí se sirve para que comen en la casa no, ya se lo comen la comen en la casa llévate más bueno, ya terminamos de comer ahorita ya mis abuelitas ya no avanzaron y están guayando para llevar a la casa ahorita mi abuelito me dice que quiere pagar pero pero resulta que yo le invité y él quiere pagar ahí no casi no no tiene nada ya le hicimos entender que ya ya voy a pagar de todo y por algo a ellos les invitamos bueno amigos ya terminamos de comer ahora sí ya nos vamos a la casa ¿qué tal está papito? está muy bonito todo lo que está este chavazo que está haciendo está bonito no está malo ojalá que siga así para volver a adentrar en este en este salón así y muchas gracias hijo yo le agradezco muy ya papito ahora sí vámonos a la casa ya vamos nomás a la casa ya por donde hacer el carretero nomás claro como ellos no conocen primera vez venido acá al local están así como que medios perdidos vamos ya vamos a la casa 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 a la casa